Hay que dudar tan profundo, que me empiece solitario Hoy escribí en mi diario, que voy bailando por el mundo Hay que dudar tan profundo, que me empiece solitario Hoy escribí en mi diario, que voy bailando por el mundo Hay que dudar tan profundo, que me empiece solitario Hoy escribí en mi diario, que voy bailando por el mundo Hay que dudar tan profundo Hoy escribí en mi diario, que voy bailando por el mundo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!